El caballero es un señor Camina rápido y sin pausa Viste a cuadros sin pudor Y lo refleja en su mirada Va por ahí y ve a dos chicas Que le hacen sonreír Por fin, así Esta noche pinta igual Cerveza y ron para empezar Se despoja de sus males Bebiendo para olvidar Ahora sí Ahí está su chica Preparada para salir Y él baila despacio Demuestra su poca habilidad En cada paso que da En cada carta que juega con ella Y no En cada paso que da En cada carta que juega con ella Y no Esta vez no En cada paso que da En cada carta que juega con ella Y no Esta vez no Y no La carta que juega con ella